Intro Hola a todos chicos, bienvenidos, soy Blesur Vamos con un nuevo combate contra suscriptorios Pongo primero al día rápidamente, vale Ayer puse un tweet, combatí con vosotros Por cierto, pongo un tweet allí, a la esquina de allí Tenéis mi Twitter, vale, ahí os aviso cuando puedo jugar bastantes horas O bastante rato con vosotros, de acuerdo Retomando, puse ayer un tweet, combatí con muchos de vosotros Contra 6 o 7 más o menos Pero de esos combates me quedo con 3 Que lastimosamente, uno de ellos Llevamos 27 minutos, fue contra Agus creo Y no habíamos derribado ninguno, ni un Pokémon del otro Fue, era muy tenso Y cuando encontré la brecha para poder golpear Él se le caía la conexión, de acuerdo No lo hizo a posta, lo sé, teníamos los 6 Pokémon Y era porque me comentó que llovía mucho Y no podía mantener la conexión Le dije que haríamos un combate nuevo Porque estuve como muy tenso ese combate, de acuerdo Pero entre esos combates Salió este, que es muy bonito Y otro con un equipo curioso Que ya os enseñaré, vale El de mi rival En este caso, el combate va a ser contra Dash Yo sigo practicando con el de Megadiensis Y que, Hippodon, Megadiensis, Seasor Mantain, Escadril o Escadril Y Tornadus, que por cierto Ayer Tornadus estuvo muy presente Ya que vi un montón de Pokémon plantas En este caso no Pero me encontré con 2 Mega Benusaur Con un Torterra Con un montón de Pokémon planta Que no sé si es que se ha puesto de moda o qué Pero hay un montón de Pokémon plantas Y no es tan Groove Que es un Pokémon ya bastante Muy chulo y muy bueno Sino Pokémon plantas Aparte de Mega Benusaur Otros, muy diferentes, vale En este caso, como estoy diciendo Tengo que enfrentarme contra Dash Y el equipo que tiene es Umbreon, Seasor también, de acuerdo Tentacruel, Braviary Latios Y Galair Yo aposté porque era Mega Galair, de acuerdo Luego no me equivoqué Así que intenté tirar por ahí Y vais a ver la situación Tan cómica Por así decirlo Que ocurrió Así que chicos ¡Vamos allá! Empieza el nuevo combate Contra el suscriptor Dash Y yo decidí empezar con un Pokémon Para asegurar meter algo Que me interesa muchísimo En el combate Él empezó con Umbreon Por cierto, Xenic Es precioso Saqué el Poudon Y era un buen Pokémon Para meter la arena Si empezaba con algo Que me amenazase Cambiaría Y ya está Meto el chorro de arena Así que ya tengo ahí A Mega Dian Si con defensa oficial Subida Esa velocidad en el escadril Etcétera Aquí me la jugué Porque me sabe que me haría mofa O tóxico Me hace juego sucio Digo, perfecto Porque tengo las tramparocas Que me interesa mucho Colarlas Para que cuando salga Latios Cuando salga Braviary De acuerdo Que se vayan desgastando Porque Braviary Si es el Audaz Me pega un buen pájaro osado Entre el Recoil Y las tramparocas Con la arena Ya se toca bastante De acuerdo Aquí veo que tiene restos Blacky Que es Umbreon Recupera parte del daño Enterito De vida otra vez Me cambia a Latios Y yo aquí también cambié de Pokémon Porque yo esperaba Que viniese otro juego sucio Así que retiré a Ipodon Y saqué A Diancy O Diancy Como queráis decirle ¿Vale? Y dije Perfecto Porque puedo Mega Evolucionar Y él puede retirar Seguramente A su Latios Y se comerá Un buen castañazo Un buen golpe De mi Mega Diancy Recordad que al estar en la arena Mega Diancy Aumenta la defensa especial Un 50% Y aquí digo Puedo hacer Un Fuerza Lunar Que golpea bastante bien A varios Pokémon Que tiene Y me la voy a jugar Con Fuerza Lunar Se adelanta Latios Y me cuela Una Energibola ¿Vale? Que hay probabilidad De que pueda pasar Esta situación Pero yo me quedé A cuadros Me deja Tiritando Mega Diancy Si no así consigo Remenskilear A ese Latios Me lo contrató Muy bien Con Fuerza Lunar Y me sacó A Scissor O Scissor Como queráis decirle Viene de libro Las Tamparocas Como estáis comprobando Le empiezan a fastidiar Un poquito Viene de libro Que vaya a hacerme Seguramente Un Puño Balao Y de vuelta Así que perfecto En sacar a Iphodon ¿Por qué? Si se quiere bostear Tengo Remolino Lo puedo quitar Del campo Así que no me preocupa Hizo Puño Bala Lo aguanto bastante bien Veo que no pierde vida Por culpa de la vida esfera Así que seguramente Luego me cambió a Lida y Vuelta Y digo vale Si no eres Bander No eres Scar No eres Vidasfera ¿Qué objeto puedes llevar? ¿Vale? No te curas la vida tampoco Digo como no se hace Z-Mob No se me ocurre otro Aquí sale Tentacruel Las rocas le quitan vida Cada vez que pisa Capatá de cualquier Pokémon Y aquí aproveché Para curarme ¿Por qué? Porque si hacía Repito El Danza Espada Yo lo hubiese quitado Y ahora Delante de Tentacruel No me da miedo Porque si ahora Quiere quitarse las rocas Y obligar a hacer el giro rápido Puede perderlo Gracias a mi terremoto Loro Negro se cura vida Y dije vale Y puedo aguantar El escaldar de Tentacruel No me da ningún miedo El retiró a Tentacruel Y me sacó a Braviary Si os estoy dando cuenta Las trampas rocas Me están ayudando muchísimo En el combate Cada vez que cambia De Pokémon Se hace años El solito Por culpa de las trampas rocas Es que va a ir mi terremoto Eso sí ¿Vale? La arena le zarandea Y mira a Braviary Solamente saliendo Con las rocas Lo tengo prácticamente A un tercio de vida ¿Vale? Ahora utiliza Y de vuelta Digo vale Me golpea Y se pira Ippodon aguantando Como un campeón En el combate Y aún no sé Que objeto Para mí puede llevar Ese Braviary Quizás sea Scard No lo sé Sale otra vez Umbreon El mejor amigo Por ahora de Ippodon Y a salir las rocas Le quitan vida Y hago remolino Me lo quito ¿Vale? Yo quería quitar Al Pokémon que saliese Pensaba que se iba a quedar Braviary delante mía Un pájaro osado Etcétera Y vuelve a salir Tentacruel Perfecto Sigue desgastándose Con las trampas rocas La arena Etcétera Dije Vale que me puedo comer Un escaldar Puede que haga giro rápido Pero como mi Poudon es bulky Le tengo Eps también puestos En defensa especial Aguanto un escaldar Y lo remato con terremoto Cuando vi el escaldar Dije Perfecto Escaldar Lo aguanto Y ahora viene el terremoto Pero ¿Qué me pasa chicos? Ninguna novedad La quemadura Me quema O sea quemadura El escaldar Me quema A la primera Da igual Terremoto Cuando intento con el que Eso es lo que le libró Creo yo La quemadura La tormenta se va El recupera vida Con Lodo Negro Y dije No me lo puedo creer Que me ha mermado El ataque físico A Hipoudon Lo necesito Necesito que Hipoudon Vuelva a spamear la arena Así que tengo que retirarlo Obligatoriamente Me lo guardo Y el Pokémon que saco ahora Es Mantain Por si hace escaldar Bomba Lodo Lo que haga Lo puedo aguantar Y el aprovechó Que yo cambiaría De Pokémon Lógico Pensándose que haría un escaldar Para quitarse las trampas rocas Aquí muy bien Por parte De mi suscriptor Dash De quitarse las trampas rocas Lodo Negro Tiene a su Tentacruel A mitad de vida Y yo me recupero Abajo de PS Con restos ¿Vale? Aquí el combate Empieza a girar Un poquito diferente El retira a Tentacruel Se lo guarda Y me saca Otra vez a Umbreon Un decen... Buenísimo Pokémon ¿Vale? Para aguantar cualquier golpe Yo también le cambié El mismo turno Y le saqué A Hipoudon Yo quería que spamease Hipoudon la arena Otra vez Para presionar Con escadril Con ese ímpetu arena ¿Vale? Sale Chorra Arena Lo meto Tranquilamente con Hipoudon Y la tormenta zarandea a Umbreon Pero ya hemos visto Que le da igual Porque tiene El objeto restos Y las trampas rocas Ya se las ha quitado Así que puede cambiar Cuanto quiera De Pokémon Y aquí dije Está muy tenso El que me dé tiempo A meter ¿Vale? Las trampas rocas de nuevo Lo voy a intentar Así que aquí me quedé Con Hipoudon Intentando las trampas rocas Para significarlo igualmente Me golpeo con juego sucio Y si no lo aguanté Fue por muy poquito ¿Vale? Por 10 o 15 de vida Creo yo que no aguanté El juego sucio Me tumba Hipoudon Y pierdo al Pokémon Que mete la arena Y sabes que en un Pokémon En un equipo de arena El Pokémon que sumonea la arena El que spamea O que introduce la arena En el combate Es muy importante Pero también hay que saber Sacrificarlo en el momento oportuno ¿Por qué saco a Mega Diaisy? Porque Mega Diaisy está A 11 puntos de vida Y puedo presionar Con el Fortunar a Umbreon Dejarlo tiritando Para que Escaril Cuando salga Se ve obligado a cambiar Y la pueda liar Recibe el Fortunar Lo aguanta Ese Umbreon Le bajo el ataque especial Que le da igual Y me golpea otra vez Con juego sucio Me tumba A Mega Diaisy A que sea un golpe Poco eficaz Pierdo dos Pokémon Bastante importantes En el equipo Y me toca sacar ahora Al Pokémon Que para eso He sacrificado al Poudon Quiero sacar a Escaril Para presionar A Umbreon O también puedo sacar a Esiso Para hacerle un buen ida y vuelta Y presionar igualmente Pero saqué A Escaril ¿Por qué? Esta en la arena Es un Pokémon Muy rápido Y ahora No me la voy a jugar A hacer un Danza Espada Porque ese Umbreon Tiene juego sucio Me podría tumbar De un golpe Así que Terremoto Me quito a este Pokémon Ya de encima Por fin Latios fuera Umbreon fuera Mega Diaisy fuera Y Poudon también está fuera Me saca Esiso Y aquí cometí Un grave grave error Dije Voy a hacer Terremoto Tiene Puño Vale Y de vuelta No creo que tenga Fuerza Bruta Podría cambiar a Mantine Le debilito bastante Con el Terremoto Pero mirad chicos Fuerza Bruta Dije No me lo Yo también tengo Fuerza Bruta en mi Esiso Fuerza Bruta en mi Esiso Así que aquí Escaril Lo pierdo fácilmente Baja ataque Baja defensa Pero pierdo al Pokémon Que puede hacerle muchísimo daño A prácticamente todo su equipo Me cargaría a Tentacruel A Braviar y con Avalancha A muchísimos Saca a Tornadus ¿Por qué? Porque con Tornadus Tengo el Onda Ignea El cambio de Pokémon Pensándose que voy a hacer Onda Ignea Y me saca a Tentacruel Ya no hay roca Sale limpio Y aquí hice Desarme Para ver Que objeto tenía Esisor De otra parte se lo come Tentacruel Le quito el Lodo Negro Bien Porque ahora la arena Le zarandea Y no se cura vida Aunque me zarandea A mí también Yo me curo con regeneración Cuando cambio Tengo a Tentacruel Bastante tocado Podría haberme arriesgado A hacer un Vendaval aquí Pero no Hago y de vuelta Y saco a Mantine Que aguanta mucho mejor Los golpes de Tentacruel Podría sacar la que me dé la gana Así que retiro Tornadus Me lo guardo Que por ahora me viene Muy bien Tornadus Chicos Para ese Mega Galate Etcétera Saco a Mantine Me hace rayo hielo Con Tentacruel Lo aguanto sobrado Pero me convierte En un cubito de hielo A la primera No se que le pasaba Al Tentacruel este Pero los dos ataques Que ha hecho Quemado Y congelado Lo que pasa Que el congelamiento En Mantine Me da lo mismo ¿Vale? Recupero vida Con resto La arena me ha zarandeado A él también Pero no tiene el Lodo Negro Y ahora con escaldar Puedo quitarme Ese congelamiento Así que no me importa Me presiona con bomba Lodo Me descongelo Con el escaldar Le golpeo a Tentacruel Para intentar quitarmelo Ya de encima Aunque sea poco eficaz Lo puedo tumbar Puedo quemarle también Con escaldar lógico Y me salta Digo bien Bien No se que le pasaba a Tentacruel Que todo lo que le tiraba a Tentacruel Y todo lo que me hacía a mi Saltaba Así que aquí Bien Lo quemo Igualmente del siguiente Escaldar Y va a caer debilitado Así que igualmente No me da igual la quemadura Me salta cuando menos me interesa Y cae debilitado Tentacruel Vale Un Pokémon muy defensivo Que cae por parte de Dash Y sale Braviary Braviary ya no tiene las rocas Ya no está la arena Ya no está escaldil Entra muy fresquito Braviary De acuerdo Me voy a quedar con Mantine Si hacía bajosado Quería sacar a Tornados En turno limpio O así son en turno limpio Hace avalancha No retrocedo Y utilizo escaldar Así que creo Que este Braviary Empieza a ser Scarf Chicos de objeto De acuerdo Recupero vida Con restos Y más o menos La vida que me queda Si no me hace un max damage Podría intentar aguantar Otra avalancha Y si no Pues vale Avalancha De Braviary Me golpea a Mantine Mantine dice Que no aguanta más Y caigo debilitado Pero ahora tengo yo A un Pokémon Que aguanta muy bien El avalancha Creo que ni me va a tocar Y lo tengo enterito Seasor Sale del puño bala Me lo puedo cargar Mi Seasor es Bander Puño bala Hacia su Braviary Lo voy a tumbar Braviary Fuera Su Seasor estaba muy tocado De dos puños balas También lo puedo tumbar Sale Seasor No se que objeto Tiene Seasor Aún no lo se El puño bala Me adelanto Y le golpeo A su Pokémon Le voy a quitar Bastante vida Le bajo muchísimo Del siguiente Cae Perfecto Y aquí está la sorpresa Tiene Z-move De tipo a cero En el Seasor Creo que es La primera vez O la segunda vez Que veo un Z-move A cero En Seasor Brutal Vale Me hace Hélice Treparadora Pero mi Pokémon Está en cero Y puedo aguantar El golpe Yo creo que seguramente Se pensaba Que iba a cambiar De a Seasor Y sacara Tornadus Y me quería sorprender Con un gran golpe De tipo a cero Pero me quedé Porque era muy fácil Del siguiente puño bala Puedo seguir presionando Así que Puño bala Con mi Seasor Me quito ya Voy rematando la vida Que le va quedando Sus Pokémon Y me queda un Pokémon Que tener en cuenta Me queda Agalade Ya sé que es De puntos de vida Me vienen Muy bien Digo por favor Que no tenga El Sombra Abil Para rematarme Si tengo el puño bala Más rápido Así que Puño bala Perfecto Porque si me hace Puño de naje Poca vida Me pasó contra K Tornadus Contra Megagalade Utilice Bendagal Y fallé Y dije Que no me la pienso Jugar más y menos Con esa vida Onda Ignia Para asegurar Lo máximo posible Le golpeo a Megagalade Y con la vida Que le quedaba Sabía que lo tomaba Igualmente Y me llevo la victoria La otra vez Utilice Bendagal Fallé Y K me ganó De acuerdo Así que aquí No me la iba a jugar Digo no 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 Onda Ignia Y ya está Con la vida que tenía Caí igualmente Y Tornadus Sé que es más rápido Que Megagalade Fue un combate Creo yo Muy chulo En el que al principio Presionaba yo Luego cambiaron las tornas Presionándome él Y al final Conseguir rematar Con el Seasor Y volcar Con este Tornadus A su último Pokémon Que fue Megagalade Me gustó mucho el combate Este combate es bastante chulo Bastante bonito también Los ritmos que tiene En el combate Pero había hecho un combate Que me dio mucha pena Contra Agus Que se nos fue la conexión O se le fue a él Por culpa de la lluvia Y era muy tenso Ese combate era Era el típico combate De muchos cambios Muchos cambios De intentar aguantar la brecha Y cuando contamos la brecha justo Que ahí me había presionado A mí con Tornado Me había curado Y yo había hecho Un... Iba a meter un terramotazo Con Scadrill Se le va ¿Vale? Entonces eso De un poco de pena Pero igualmente este combate Y el combate Que seguramente se traiga el jueves Contra un equipo muy curioso De mi rival Os guste mucho ¿Vale? Así que espero que os haya gustado De verdad Gracias Dash Por luchar contra mí Y tranquilos Porque va a haber más combates El jueves noche O el viernes noche Pondré otra vez un tweet Entonces como tendremos Intentar siempre combatir Con gente distinta Para que tengáis por lo menos Una oportunidad para jugar contra mí Y siempre lo he dicho Si queréis hacerme el equipo counter Es muy fácil Ahí tenéis mi equipo Y voy a hacer el equipo counter Mi idea es que cojáis O elijáis Os seleccionéis uno de vuestros equipos Que más ganas tenéis De probarlo de verdad Y lucháis contra mí Porque a lo mejor voy con arena Que a lo mejor no A lo mejor voy con trick room A lo mejor voy con voltur Así que no va a servir de nada Que queréis hacerme el equipo counter De hecho no ganéis nada En el fondo Aunque si queréis hacerlo Oye Adelante Más riesgo Y más emoción para mí Por así decirlo Para intentar venceros Pero me gustaría que sacares Como de verdad Que es su equipo Y se nota de acuerdo Que su equipo ha intentado Hacerlo lo mejor posible Y me ha gustado mucho Combatir contra ti Así que desde aquí chicos Os mando un forte abrazo Espero que dejéis un buen like Como siempre Y os suscribáis al canal Si no lo estáis Porque me dais un montón Y cada día somos un poquito más grandes Pero como siempre Juntitos Besazos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!